Hola clase, si queréis ver cómo hemos llegado a hacer esta acuarela, quedaros hasta el final del vídeo. En el ejercicio de hoy vamos a trabajar un paisaje. Tenemos que tener en cuenta que uno de los factores más importantes que tenemos que transmitir es el de la profundidad. El espectador tiene que sentir cómo nuestro ejercicio, cómo nuestra obra transmite esa profundidad. ¿Cómo la conseguimos? Pues utilizando nuestra gramática. Vamos a hacer que los elementos que se encuentran más lejos vayan aclarándose, vayan difuminándose, esos contornos van a ser más fundidos y vamos enfriando ese color. Y cuanto más cercanos a nosotros sean, más oscuro esa relación agua-pigmento va a ir variando progresivamente en que ese pigmento vaya tomando más protagonismo para oscurecerse y de esa manera poder atraer esos elementos que con ese color más intenso y con una mayor cantidad de detalle podremos conseguir dar la sensación, porque es una sensación de proximidad a nosotros. Uno de los consejos que podríamos dar es que vayamos trabajando desde atrás hacia adelante para poder conseguir la sensación de profundidad. Esa profundidad vamos a conseguirlo a través de varios métodos, entre ellos el de la perspectiva menguante, la cual nos dice que cuanto más lejos se encuentre un elemento más pequeño se va a hacer. Y si vamos conjugando todos esos elementos iremos consiguiendo la sensación de profundidad, que es uno de los principales factores que tenemos que tener en cuenta. Y si vamos a conseguirlo a la sensación de profundidad, que es uno de los principales factores que tenemos que tener en cuenta. Y si vamos a conseguirlo a la sensación de profundidad, que es uno de los principales factores que tenemos que tener en cuenta. Y si vamos a conseguirlo a la sensación de profundidad, que es uno de los principales factores que tenemos issued en cuenta. Y si vamos a conseguirlo a la sensación de profundidad y nos가는 de esto. Y si vamos a conseguirlo a la sensación de profundidad yναos, que es uno de los principales factores de laесores. Y si vamos a conseguirlo a la sensación de profundidad, que es el capiodía fundamental, el perfil y afastación de Efra. Y aquí vamos a conseguirlo a la sensación de profundidad. Y concediendo a raourt a la sensación de intensidad y un viaje a�ogí, lupiana civa de profundidad bearings y que están de arriba de unaенно- wage centered. Gracias por ver el video. 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 Vamos a trabajar esos amarillos y esos anaranjados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , ,, ,, , ,, ,, ,, ,, , ,, , , , , ,, Gracias por ver el video. Ya tenemos lo que es la acuarela planteada a nivel de dibujo, entonación general, tenemos también algunos detalles en este plano, los colores del atardecer, pero deberíamos compensar esa ausencia de luz en todos estos planos, especialmente este de aquí y este de aquí, para darle más luminosidad al atardecer y enmascarar con esas luces todos esos efectos que queremos conseguir. Y seguiremos trabajando con la mezcla de ocre amarillo, magenta y un azul para sacar un gris intermedio. Y vamos a ir enmascarando esos planos que tenemos que ajustar para que esas luces sean las más correctas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.